Como anunciamos, estamos en comunicación con el doctor Alberto Nayar, condenado a tres años y seis meses por sedición e instigación a cometer delitos. Buenas tardes, Alberto Nayar. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien acá, muy interesados en conocer qué es lo que está pasando con usted, Alberto. Bueno, hemos intimado recién la conversación, pero no nos conocemos. Yo al aire voy a tratar del abogado Alberto Nayar. Queríamos saber, en realidad, cómo se llega al desenlace este de una condena que parece no tener ningún sustento. A ver, en primer lugar, la condena, y debo ser sincero, todos los condenados creo que dicen lo mismo. Yo soy inocente, no hay ningún hecho que pruebe lo mío, etcétera, etcétera. Yo no voy a desentonar. No existe ni el hecho que me imputan, ni prueba alguna que me involucre. Ahora, el problema grave que hay es que lo que están censurando son mis expresiones llevadas a cabo, manifestadas o puestas de manifiesto en los lugares donde en la provincia de Jujuy se estaban llevando a cabo las protestas sociales generadas en repudio a la reforma de la Constitución Provincial que efectuó Morales. ¿Qué es lo que yo manifesté en esos lugares? Lo primero que manifesté es que Morales había cometido un grave delito al postularse como convencional constituyente, al ser electo y al asumir como convencional constituyente. ¿Por qué un delito? Porque la Constitución de la provincia de Jujuy tiene tres prohibiciones y utiliza la palabra prohibición, que es la razón por la cual nadie lo puede excepcionar de sujetarse a esas prohibiciones, tres prohibiciones de ejercer ningún tipo de función mientras dure su cargo de gobernador. Por lo tanto, jamás pudo haber sido convencional constituyente. Y la violación a una prohibición legal por parte de un funcionario es un delito penal que es el incumplimiento a los deberes del funcionario público. Ese incumplimiento a los deberes del funcionario público es un delito y un delincuente no puede asumir una función trascendental como es la del poder constituyente. Y, por supuesto, esto viene precedido... ¿Por qué pudo haber ocurrido esto? ¿Por qué pudo haber un tipo como el gobernador de la provincia cometer un delito para asumir semejante función? Porque el poder judicial que debía haber vigilado sus conductas no hizo absolutamente nada. Y si no hizo absolutamente nada, nos preguntemos el por qué. ¿Por qué? El por qué es porque él, porque Morales, conduce el poder judicial de la provincia de Jujuy. Ah, pero eso es grave. Es muy grave. No hay división de poderes. Según la Constitución tiene que haber división de poderes. ¿No es así? Pero, por supuesto, porque ese es el sistema republicano. Nosotros cuando hablamos de que vivimos en la República Argentina es porque estamos viviendo en un Estado en el cual hay un gobierno que tiene división de poderes. Cuando un poder somete al otro, se acaba la división de poderes, se rompe el sistema republicano y, por lo tanto, debe sobrevenir la intervención federal. Dice el artículo 6 de la Constitución Nacional, y lo marco porque es interesantísimo de que alguno en el teléfono le dé una miradita al artículo 6 que tiene dos renglones. Dice que el Estado Federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar el sistema republicano. ¿Cuándo va a tener que garantizar el sistema republicano? Cuando se hubiera alterado en la provincia. ¿Cuándo se altera? Cuando hay una maniobra destinada a someter a uno de los poderes al poder ejecutivo. En este caso, el poder judicial concretamente. Esto es una maniobra que la llevó a cabo, el sometimiento al poder judicial, es una maniobra que la llevó a cabo Morales en sus tres primeros días hábiles de gobierno. Él asume un jueves, el 10 de diciembre a las 20 horas, y el día martes, el día martes siguiente, el día martes 15, logra que se sancione una ley por la cual duplica el número de miembros del Superior Tribunal de Justicia y coloca al día siguiente a cuatro correligionarios, pero no estamos hablando a cuatro correligionarios que ejercían libremente la profesión, no, no, estamos hablando a tres diputados provinciales y una amiga personal, una amiga pública personal de Morales. Estos cuatro sujetos, una vez que asumen el Superior Tribunal de Justicia, se encuentran con otra dirigente radical que ya estaba en el Poder Judicial, que es la máxima dirigente del radicalismo de una localidad de Jujuy que se llama San Pedro. Esta señora se llama Lange de Falcone, y junto con Pablo Vaca, diputado provincial, Federico Taola, diputado provincial, Elizabeth Altamirano, diputada provincial, y la jueza Lama González, que es íntima amiga de Morales, son los que dieron la mayoría absoluta al Superior Tribunal de Justicia. A partir de ese momento, quien conduce la justicia de Jujuy es Morales. Inmediatamente después de esta maniobra, crea un Ministerio Público de la Acusación paralelo. ¿Por qué paralelo? Porque quien maneja a los fiscales de acuerdo a la Constitución es el Fiscal General del Superior Tribunal. Como el Fiscal General del Superior Tribunal no respondía a los designios de Morales, entonces él entendió que era una hermosa oportunidad para crear un Ministerio Público paralelo. A partir de ese momento, quien maneja a los fiscales, los fiscales penales, es Morales. Y, como si esto fuera poco, crea un juzgado especializado en delitos contra la Administración Pública, que sería el juzgado por el cual deben ingresar todas las denuncias penales en su contra por los delitos que pudiera cometer. Y, por supuesto, lo crea el juzgado y designa el juez. Y crea una Cámara de Casación Penal, que hasta ese momento no existía, en la que designa a tres jueces propios. En una palabra, crea una estructura penal, una estructura penal que lo torna a él inviolable, lo torna absolutamente inimputable, impunible. O sea que no está sujeto a ninguna legislación, a ninguna regla política, judicial, ética, moral. Penal. No, 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 nada. Nada porque, le explico, no hay poder judicial alguno donde promover una denuncia contra Gerardo Morales. Y, al contrario, utilizando el Ministerio Público de la Acusación que él conduce, que él conduce, que domina, que maneja, que etcétera, etcétera, él puede promover denuncias penales en contra de quien se le dé la gana, y los jueces van a operar en consonancia y van a dictar las condenas que él decida. Esta es mi situación personal de hoy. Esta es mi situación personal de hoy. Es la situación personal de Milagro Salas. Es la situación personal de todos aquellos que no se someten a los designios de Morales. Simple. No te sometiste a los designios de Morales, mañana tenés una denuncia penal, pasado mañana tenés en cana. Bueno, este es el problema que tenemos en Jujuy. Yo soy nada más que la expresión de este problema. Soy la manifestación viva de este problema. Pero el problema no es mi caso. No es la prisión a la que he sido sometido, sino, fundamentalmente, el hecho es que Morales conduce la justicia, ha roto el sistema republicano, y esa ruptura del sistema republicano es un delito penal gravísimo. También les pido que, como una atención, le den una leída al artículo 29 de la Constitución Nacional, que dice que la suma del poder, la legislatura que le otorgan al gobernador, la suma del poder público, incurren en el delito de infames traidores de la patria. Esto dice la Constitución Nacional. Y esta es la razón por la que a veces a mí me admira de que esto no sea motivo de un escándalo. Si es un escándalo que a un abogado le den tres años y medio por un delito no cometido, ¿cómo no va a ser un escándalo que el gobernador de la provincia haya quebrado el sistema republicano, haya incurrido en un delito que tiene pena de prisión perpetua, lo dice el artículo 227 del Código Penal, que también me alegraría mucho que lo lean, porque el 227 del Código Penal reproduce textualmente el artículo 29 de la Constitución, textual, nada más que le agrega la pena, y dice pena de prisión perpetua para los infames traidores de la patria que hubieran concentrado en sus manos el poder. Bueno, lo concreto es que yo prefiero, por favor... Sí, sí, por favor. Alberto Nayar, algunos más que indicios, algunos elementos concretos acá en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, nos han llegado con la presencia en la ciudad de Buenos Aires del tercer Malón de la Paz, porque evidentemente no han encontrado respuesta en la justicia de la provincia de Jujuy, han tenido que venir a reclamar acá, y nos da la sensación que no están siendo bien atendidos, bien tratados, que no hay una respuesta como corresponde a la gravedad de la situación y la importancia del reclamo que están haciendo. El Malón de la Paz también es la expresión viva del dominio absoluto que tiene Morales sobre la justicia de Jujuy. Nadie podrá creer que estas personas van a llevar a cabo semejantes sacrificios durante meses, van a estar encadenadas en la Plaza Lavalle clamando justicia cuando se trata de una cuestión que debían haberla planteado en Jujuy. O sea, si la están planteando en Capital Federal, que están rogando justicia es justamente porque el Poder Judicial de Jujuy lo conduce Morales. ¿Y cómo van a plantear en el Poder Judicial de Jujuy la ilegalidad, la inconstitucionalidad de la Constitución que sancionó Morales cometiendo un delito? Ya les expliqué que Morales tenía una prohibición constitucional para ser convencional constituyente y bueno, y eso es un delito penal. Ahora, ¿a dónde vamos a plantear eso? Tuvieron que hacer semejante sacrificio para ir a plantearlo a Capital Federal. ¿Y qué encontraron en Capital Federal? La indiferencia del Presidente de la Nación. La indiferencia del Presidente de la Nación. ¿Por qué la indiferencia? Porque el Presidente de la Nación nos ha dado sobradas muestras a los jujeños de ser altamente complaciente con todos estos ilícitos que comete Morales. ¿Y por qué me refiero a los ilícitos de comerse Morales? Porque yo formalmente los denuncié en Presidencia de la Nación. No es que yo estoy diciendo no, 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 señores. Le planteé al Presidente de la Nación mediante una carta documento cuáles eran los delitos que estaba cometiendo Morales. Me hago responsable de poder demostrarlos documentadamente. Y el Presidente de la Nación, como ya hemos advertido todos, es un individuo absolutamente indolente con los verdaderos problemas del pueblo. Y dígame, doctor Nayar, en caso de que haya, digamos, otro Presidente que cambie ahora después de las elecciones, por ejemplo, si asume como Presidente, como se llama este hombre, Massa, Sergio Massa, ¿habría algún cambio sustancial en la situación de la justicia de Jujuy? Si es que se opera un cambio sustancial en su mente, seguro que sí. Ahora, hasta el día de hoy, tenemos que tener presente de que en la provincia de Jujuy Morales gana las elecciones del 2015 en una alianza con el Frente Renovador Federal de Massa. O sea, Morales tiene una alianza política, una alianza partidaria con Massa del año 2015, que es lo que le permitió asumir en esa fecha. El vicegobernador de la provincia de Jujuy es el representante del partido renovador en la provincia y aún hoy sigue en la vicegobernación y Massa ya le mandó un par de saludos muy cálidos a Morales desde las tribunas políticas en actos públicos. Así que nosotros lo que rogamos es que Sergio Massa haga una opción en esta oportunidad y sepa que las lealtades políticas están por debajo del bienestar, de la seguridad, de la vida, del patrimonio del pueblo y que corte los lazos con Morales y que permita que se haga justicia con este individuo. Insisto, el delito originario, el delito primigenio, es un delito que tiene pena de prisión perpetua. Alberto Nallá... Por lo tanto... Sí. No, no, termine, termine que le quería hacer una pregunta. No, 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 a ver, lo que vuelvo a repetirle, o sea, sería muy triste de que Massa se convierta en un cómplice explícito de Morales respecto de semejante delito. Le hemos pedido a los representantes del masismo en Jujuy que hablen con Massa, que nos mande un abogado para que nosotros podamos demostrar con documentos esto que yo estoy afirmando en este momento. Si esto se resuelve, mi causa, no tenga la más mínima duda que encuentra solución. Si esto no se resuelve, yo voy a ir a parar en Cana prontamente. Bueno, esperemos que no ocurra, que se cambie, que Massa reflexione, que, bueno, que no apoye a los infames traidores a la patria. Digo bien, ¿no es cierto? Exactamente. Eso sería, es lo que soñamos los jujeños. Porque acá está la situación suya, Alberto Nayar, está la situación de Milagro Sala, está la situación de los pueblos originarios, de todo el pueblo de la provincia de Jujuy, y vaya a saber en cuántos casos individuales se han cometido atropello contra la, bueno, la situación, el bienestar de las personas. Uno puede imaginar si a una persona conocida como usted que tiene capacidad de defensa, le hacen esta agresión lo que puede pasar con el conjunto del pueblo. Así es, y ese es el peligro. Por eso que yo no estoy poniendo por delante mi causa. No, no. Porque lo mío es ínfimo en relación a lo que les puede pasar a los demás y que les estuvo pasando. A mí todavía no me sacaron un ojo, todavía no me agarraron, no me mataron a palo, y a quienes pasaron por esa situación, ¿a dónde se defienden? ¿A dónde denuncian? ¿A quién denuncian? Claro. Doctor Alberto Nayar, yo como maestro, como profesor de escuela, le pido, aunque se repita, no importa, porque tenemos que dejar bien asentado qué es lo que está pasando en la provincia de Jujuy con el Poder Judicial, con el gobernador. Si usted quiere remarcar lo fundamental de la situación, tenemos dos minutos todavía para seguir escuchándolo. El problema fundamental ha sido la usurpación del Poder Judicial por parte de Morales en los tres primeros días hábiles de su gobierno a través de una maniobra absolutamente ilegal, absolutamente ilegal, que le permitió a él blindarse definitivamente frente a la justicia para poder cometer los delitos que cometió y para someternos con la justicia a los ciudadanos a efectos de evitar cualquier tipo de rebeldía, de rebelión o de una eventual denuncia en su contra. Nosotros estamos pasando una situación de gravedad institucional excepcional, estamos todos en libertad condicional frente a Morales, necesitamos recuperar la institucionalidad del Poder Judicial, necesitamos recuperar el Estado de Derecho y esto es una cosa que depende absolutamente del gobierno federal. Si el gobierno federal no interviene en la provincia es imposible que removamos a los personeros que tienen Morales en el Poder Judicial porque ellos son cargos a perpetuidad son cargos que no están sujetos más que al término de la jubilación que están muy lejos de jubilarse todos ellos. Así que lo que necesitamos es esto, que el gobierno federal asuma la responsabilidad que le marque el artículo 6 de la Constitución Nacional y sería maravilloso que lo podamos leer y que lo podamos entender y que lo podamos cumplir. De eso depende la libertad de los jujeños. Muchas gracias doctor Alberto Nayar por su participación en Todos los Fuegos nos ha dejado muy esclarecidos de la situación y bueno estaremos solidarios con la situación de usted del pueblo de Jujuy y cuente con nosotros en lo que podamos colaborar con todo el pueblo de allá de la provincia de Jujuy. Muchísimas gracias y le mando un fuerte abrazo. Gracias Alberto.